El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más para hacernos la vida mejor, para compartir con ustedes esta hora que sacamos, podríamos decir también para nuestro autocuidado, para nuestro bienestar propio y el de nuestras familias. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora, Moni, ¿qué más? Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Es real, a veces estando en la casa, esta escapadita para acá es maravillosa. Uno estando aquí sentado, ustedes nos imaginan, nos conectamos de tal forma con el tema, con los invitados, que ustedes que están ahí detrás de esas cámaras, que a uno se le olvida todo, los problemas, los hijos, la familia, todo, todo, estamos aquí y ahora. Esto es mindfulness puro, momento presente. Así que bienvenidos a conectarse ustedes también con nosotros. Estamos ejerciendo, como dice Leo, nuestro autocuidado. Chévere porque de alguna manera nos olvidamos de todo, pero también cuando terminamos este programa, este espacio, pues salimos con muchas soluciones para la casa, para nuestra familia, para qué hacer con nuestros hijos. Y ese es el propósito también de este tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de eso, de el autocuidado, de cuidarnos para poder cuidar a nuestros hijos. Ya es famoso el cuento en los aviones de que primero los adultos se ponen la máscara de oxígeno ante una emergencia para atender luego a sus hijos. Pues aquí pasa igual, para nosotros estar bien tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que pensar en nosotros, porque si no, difícilmente lo estarán nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando uno de los dos en la pareja no está bien? ¿Qué pasa cuando esa familia solamente tiene uno que carga toda, lleva toda esa carga y debe autocuidarse mucho más? Pues ese es nuestro tema, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus experiencias, sus inquietudes y aprendamos de este tema, sobre todo en esta época en la que muchos necesitarán mucho autocuidado también con hijos en vacaciones, con todo lo que significa la Navidad. Bueno, antes de conectarnos con el video, respiro profundo porque tengo varios anuncios. Respire, respire. Ayer anunciamos al aire, porque ya había estado circulando en redes una invitación muy especial que tenemos para este próximo viernes, invitando a todas las familias que ven paso a paso, que siguen paso a paso, que hacen parte de esta gran familia llamada Paso a Paso, para que nos acompañen en nuestro último programa. Este viernes, en Telemedellín, deben estar aquí a la una de la tarde, les estamos pidiendo el favor de inscribirse para tener más o menos un estimado de cuántas personas pudieran venir, hay un formulario que encuentran en Facebook y en Instagram, arroba Paso a Paso TV, muy fácil, simplemente les pide el nombre y el número de personas que van a asistir. ¿Por qué? Porque ese día, pues primero queremos conocerlos, a muchos no los conocemos, a otros volverlos a ver, porque pasa el tiempo sin vernos, despedirnos, darles las gracias por lo que juntos hemos construido durante estos cuatro años, y porque estamos preparando muchas sorpresas, entre ellos habrá rifas, hay regalos, hay obsequios, hay, no sé, un montón de sorpresas, videos... Necesitamos a ver cuántas canelas le echamos a la natilla. Exactamente, así literal, entonces, queremos que sepan además que ese día va a haber un personal de Canguritos, que es una de las marcas que se ha aliado para este programa final, cuidando a los niños que ustedes traen, acompañarlos y a compartir con nosotros, mientras hacemos el programa en directo para que los papás puedan disfrutar, para que los niños también puedan disfrutar, sacaremos todos nuestros elementos, los cubos, la piscina de pelotas, el... ¿cómo se llama ese? El cilindro... El barril. Para que jueguen, armen y desarmen el set, pero bajo el cuidado de Canguritos, mientras nosotros estamos concentrados en ese contenido supremamente especial y emotivo, traigan pañuelos, yo pues por lo pronto creo que acabaré. Advertimos con tiempo. Tendremos invitados especiales, videos especiales, y bueno, finalmente el gran objetivo es que compartamos, que nos toquemos, que nos miremos a los ojos, que nos tomemos fotos, que demos las gracias por todos estos cuatro años recorridos. A raíz de esa invitación que hicimos ayer, muchos de ustedes se han manifestado. Llegaron correos a comunicaciones, que también me reenviaron, a Leo le escribieron por sus redes sociales internas, a mí también, al correo de paso a paso, a las redes de paso a paso, en fin, muchos con la inquietud de si es el último programa del año o es el último programa de paso a paso. Y como respuesta, hoy debo decirles que las dos, es el último programa del año y es el último programa de paso a paso, hasta una posible nueva orden, no tenemos ni idea qué vaya a pasar. Entonces, por ahora, vuelvo al mindfulness, aquí y ahora, amanecerá y veremos, por lo pronto, no queremos que sea un día triste, sino un día muy feliz, en el que nos vamos a despedir con el alma, con el corazón y con la vida, por todo lo que hemos aprendido, todos, yo siempre digo que Leo y yo somos los primeros en incluirnos dentro de ese aprendizaje, para nosotros esto ha sido un camino hermoso y por eso queremos cerrar con broche de oro, no con lástima, no, con mucha alegría, con mucha felicidad y... Dios provera, como dicen por ahí. Así es, con toda la satisfacción. Pero por ahora sí, es el último del año y es el último paso a paso, no sabemos qué pueda pasar, tal vez el niño Dios nos traiga un trabajito, un nuevo espacio donde podamos compartir con todas las familias y seguir con esto tan bonito que hemos construido, pero por lo pronto vengan, perdón, inscríbanse, me pongo nerviosa y todo, en el link que hemos habilitado para saber cuántos de ustedes quisieran acompañarnos, para ver cómo acondicionamos el lugar, cuántas sillas disponemos, pues es casi que un favor que les estamos pidiendo para que nos ayuden a que ese día pasemos un rato rico, agradable entre todos, nos acompañemos y nos despidamos. Así es. Fin del comunicado. Fin del comunicado, despedida del inicio, porque nos conectamos, nos vamos a ir de una vez con nuestro video, recuerden que la línea está abierta, 268-6033, y aquí comienza nuestro paso a paso de hoy dedicado al autocuidado. Ahí teníamos nuestro video para iniciar nuestro programa hablando del autocuidado, y el autocuidado no era ponerle la mano al papá para que no le pegara las patas a él, ese es el resultado tal vez de un autocuidado, de la paciencia que se logra en algo más de dos minutos de una pataleta de un bebé, podríamos decir, de un hijo, que para muchos en ese momento podría ser dos o tres horas, pero ahí se va el ritmo del bebé. Todos los que somos papáses y mamáses y tíos y abuelos hemos pasado por ese momento, que en la vida real, si aquí se hizo largo, en la vida real eso es eterno, pero ese manejo de ese papá da cuenta de un papá con bastante autocuidado, capacidad de autorregularse, un papá que no explota junto con el niño, por qué y cuál la importancia de autocuidarse, pues ahí está. Se me acaba de ocurrir algo después de la oficina parroquial que hice ahorita. A ver, le puedo dar una pausa muy larga porque le ocurren muchas ideas. ¿Por qué no nos empiezan a llamar a lo largo de estos, hoy es martes, miércoles y jueves? Porque seguramente el viernes no todos podrán venir, no podemos recibir todas las llamadas que quisiéramos recibir, pero sí podemos habilitar estos días de llamadas para que nos vamos despidiendo. ¿Les parece? Si nos llaman, ya está la primera. Ahí está con nosotros, 268-6033, Marta, abuela de Sergio y de Samar. Está con nosotros. Marta, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Ay, pues, ¿qué les digo? Regularonga y muy aburrida. ¿Por qué, Marta? ¿Qué pasa? Ah, porque esto es muy enfermista y, por otra parte, pues, con la culminación del programa. Bueno, Marta, ya vendrán tiempos mejores, no nos adelantemos. Insistan, insistan en que eso no se quede ahí. Esperemos a ver qué pasa, Martica. Por lo pronto, muchas gracias por la solidaridad y, bueno, pues, por compartir de alguna manera el aburrimiento que dé la otra cara de la felicidad. Es interesante el programa para uno cuidarse, para poder cuidar a los muchachos. Así es, Marta, vamos a entrar. Voy a entrar aquí al pie del timón. Así es. Ya vamos a entrar en profundidad del tema. Bueno, un feliz año para todos. Un abrazo enorme, gracias. Gracias por estar en todos esos programas tan maravillosos. Gracias por acompañarnos y por el mensaje. Igualmente, Marta, muchas gracias. Así como Marta, queremos que nos llamen, que conversemos, que nos saludemos, que nos abracemos a través de la pantalla y mientras eso sucede, vamos le dando paso hoy a nuestra experta en Paso a Paso. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Paola Flores. Paola, bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso. Paola ha sido invitada en muchos de nuestros programas. Está con nosotros una psicóloga especialista en disciplina positiva. Ella es promotora de la salud mental infantil y adolescente, especialista en teoría del apego, especialista en inteligencia emocional en niños y adolescentes y, bueno, consultorado frecuente nuestro también. Gracias, Pablo. También viene esta recta final. También. Déjame, por ahora, también su granito de arena a lo largo de estos cuatro años. Hoy le tocó el programa 835. Ni yo misma me lo creo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por siempre acudir al llamado, por siempre tener algo bonito para aportarnos a todos los que seguimos paso a paso de cerca. Y hoy hablamos de un tema súper importante, que es el autocuidado. Y yo creo que tenemos que empezar por definirlo, para que hablemos todos de lo mismo. Se tiene como... Hay como una confusión en el autocuidado, y lo veo yo en consulta, y es que se cree que es... En disciplina positiva se habla de esos algodones, ¿no? ¿Qué algodones tienes para sentirte bien, para estar tranquilo? Pero es que los algodones no es solamente... O el autocuidado no es solamente hacer ejercicio, comer bien, hacer yoga, salir con los amigos. No, hay un autocuidado emocional y mental que estamos desconociendo y espiritual. Y es eso que yo hago para poder ayudarme a mí misma, a mí mismo, a regularme en momentos de estrés. O sea, en el momento de estrés no me autocuido, porque es cuando tengo que mostrar, así como este papá, esas herramientas que tengo a las que puedo acudir cuando me meto dentro de mí para solucionar ese conflicto. Entonces, ¿qué estoy haciendo por mis emociones, por mi mente y por mi espíritu para que cuando tenga esas situaciones de estrés las pueda manejar de una manera regulada, y si es con los hijos, para poderlos regular? Se habla mucho de la autorregulación, pero es que cuando uno tiene problemas también busca a alguien que lo ayude. O sea, si yo tengo una situación difícil, llamo a contarle a un amigo, a un ser querido, al esposo, a la esposa, a la mamá, a alguien que me pueda ayudar. ¿Para qué? Para que me regule. Entonces, siempre debe haber alguien que me ayude a regularme para cuando esté frente a estas situaciones, yo me pueda autorregular para poder regular a mi niño. Entonces, hay una frase que yo digo mucho y es aprendemos a ser papás siendo hijos. ¿Qué clase de niño fuimos? Eso se habló también en el programa de cómo fue nuestra infancia y cuáles fueron esas formas de nuestros padres de regularnos cuando teníamos momentos de estrés. De ahí viene esa forma en que yo me regulo ahora. Entonces, esa infancia también hay que sanarla. Esa infancia también hay que trabajarla, hay que mirar para atrás. También hace parte de los algodones. Totalmente. Es que el algodón no es solamente, hoy, ¿qué hago por mí? Es que hago por mi pasado, que hago por mi infancia, que hago por mi parte espiritual, que hago por mi salud mental. Porque es que a la final, yo no puedo ser el estresor más grande de mis hijos. Entonces, por eso tengo que cuidar mis emociones, cuidar mi mente, autocuidarme, pero no solamente mi cuerpo, que es lo que estamos promoviendo mucho, esa cultura del cuerpo y de cuídese y vaya al gimnasio y coma bien. Pero, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué música estamos escuchando? Las emociones. Las emociones, cómo estoy respirando esas emociones, cómo las estoy mostrando, porque es que a veces los papás nos cuesta y lo que hacemos es no pasa nada, no pasa nada. Y con la pareja tampoco pasa nada. Los amigos que tenemos, tenemos amigos que nos ayudan, o por el contrario nos están hundiendo más en ese dolor, en ese estrés, en esa tristeza. Yo por lo pronto siento que necesito un algodón para este aire a ver si se autorregula. Es un algodón, pero como chaqueta. Pero como chaqueta, me va haciendo mucho frío. Bueno, es que iba a decir yo, Paula, que sobre todo es necesario esto en esos casos en los que las mamás y muchos padres también van dejándose cuidado para lo último, para cuando ya estallamos, para cuando ya se rebosa la copa. Damos todo por nuestros hijos, por nuestra familia, pero vamos acumulando, acumulando. Y cuando ya debemos pensar en nosotros, a veces es demasiado tarde o no sabemos reconocerlo realmente. Sí, Leo, eso es súper importante. Y sobre todo que a veces, o sea, es que uno cree que es muy complicado, pero a veces es sencillo. El simple, yo les digo a los papás, miren, cuando ustedes están estresados, están muy bravos, no hagan nada. Váyanse para el baño, obviamente, si pueden irse para el baño. En un momento ahí, pues, donde se están pegando, hay peligro. No, respiren, respiren el aquí y el ahora. Respiren, mírense en el espejo. Y hay algo que yo les recomiendo, es una frase, y les doy muchas frases. Tengan en el espejo una frase. Sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Tú la lees y de una vez, tengo que bajarme, tengo que ayudarlo. ¿Qué puedo hacer para estar ahí con mi hijo? Y de paso, también sentir un poco de compasión por mí. No hicieron nada cuando yo me regulaba, cuando yo era pequeña. No hacían nada cuando yo tenía rabia, me pegaban y me daban más rabia. Se desregulaban conmigo. Se desregulaban conmigo. Entonces, mi niño me necesita. ¿Qué puedo hacer por él que no hicieron conmigo? Pero hay que, algo le tiene que mostrar a ese adulto el click. Yo por eso le digo, coloca frases en papel a la casa. No pasa nada. Porque tú, en ese momento, ni el algodón más grande que tengamos nos va a servir. Entonces, hay algo que nos tiene que hacer click. Una foto gigante en el baño de mi hijo y yo abrazándonos. Algo que nos haga, cálmate, respira y acude a ayudar a ese niño. El adulto eres tú. Que nos acuda sin tocarlo. Sin tocarlo. Vamos a la línea porque está con nosotros Isabel, mamá de Matías, de Sofía, Felipe. Isabel, bienvenida paso a paso. ¿Cómo vas? Hola, muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias. Gracias, contentos de escucharte, Isabel. Cuéntanos, ¿qué nos quieres aportar hoy a nuestro tema? Pues no es el tema. Quiero agradecerle. Pues yo realmente el programa lo conocí cuando empecé la licencia de mi tercer hijo, que es Matías. En este momento tiene cinco meses. Pero gracias a ustedes, a lo que llevan, a lo que comentan, a lo que nos enseñan. Yo me siento hoy que hago las cosas diferentes. Cometí muchos errores con Sofía, con Felipe como mamá. Pero gracias a ustedes, a todo lo que ustedes transmiten, realmente siento que con Matías he hecho las cosas diferentes. Pues me parece muy triste que realmente, pues no se sepa si el programa sigue, pero de todo corazón les deseo muchos éxitos y espero que sí siga. Porque programas como este, considero que son los que deben de realmente seguir y permanecer en el tiempo. Porque ustedes hacen lo más bonito, o sea, hacen todo supremamente especial. Y la labor que para nosotros es ser mamá, la hacen cada vez mucho más linda. Entonces, quiero darles las gracias. Gracias, pues los conocí muy poquito, pero lo que los conocí, en serio, que me han ayudado demasiado. Mil y mil gracias de corazón. Muchas gracias. Isabel, a ti muchísimas gracias por esas palabras. Eso le da todo el sentido a lo que hemos hecho durante este tiempo. Y qué bonito que si tu familia vive esa transformación, pues nosotros también la vivimos y la compartimos. Isabel, gracias por ese mensaje. Nos llega al corazón y te puedes desatrasar. Están todos los programas en YouTube. Si tienes dudas, si tienes temas, si tienes invitados a los que te gustaría escuchar, ahí están para que puedan todos consultarlos y que pase lo que pase, paso a paso viva eternamente. Muchísimas gracias por tu llamada. Nos llega al corazón. Volviendo al tema este del autocuidado, ¿a qué señales debemos nosotros estar bien alertas? ¿O qué nos puede dar señales, pistas de que no estamos ejerciendo el autocuidado de manera adecuada? Cuando nuestros hijos hacen cualquier cosa, mejor dicho, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos totalmente irritables y todo lo que hace nos fastidia. O tenemos muchas expectativas o muy altas expectativas sobre nuestros hijos y que no las pueden cumplir. ¿Por qué? Porque por la edad no pueden, porque por sus capacidades no pueden y yo todo el tiempo estoy sobreexigiéndole al niño porque yo me estoy sobreexigiendo todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando tengo que mirar para adentro lo que dice Felipe Lecanalier, automentalizarme, pensar en por qué, por qué yo estoy tan bravo, por qué le grito tanto, por qué. Porque uno siente como un calor en el estómago, en el pecho y hasta la cara como que le pone uno roja. Entonces, ¿por qué tengo ese calor? Porque cada vez que es la hora del baño, yo siempre lo mando a bañarse con ese grito, que qué está pasando en mí, que estoy tan irascible, que mi esposo ya no me habla o mi esposa ya no quiere ni ir a comer a la casa. Que me gusta ese asunto y perdona con énfasis ahí porque casi siempre la pregunta es al revés, qué les está pasando a ellos y no, es uno. Y es que como el estrés, es que miren, un factor de riesgo en la salud mental infantil es el estrés de los padres. Porque nosotros cuando estamos bajo estrés no pensamos de una manera consciente, no tenemos nuestra corteza prefrontal en el lugar que debe estar, o sea, la razón está desconectada y estamos en modo ataque o sobrevivencia. Entonces, todo lo que ese niño haga me está atacando y yo que busco sobrevivir, ¿y cómo hago? Pues atacando al otro, buscando el problema en el otro. Entonces, no estoy enseñándole al niño esas habilidades de vida que necesita, sino que estoy todo el tiempo viendo qué problema tiene. Y también la percepción del comportamiento del niño está totalmente desversada por mi estrés. Que vale la pena aquí aclarar nuevamente, alguna vez lo mencionamos, la definición de estrés bajo la mirada de disciplina positiva, que es cuando la realidad supera las expectativas. Es decir, yo espero llegar a la casa esta noche y encontrarlos con la pijama, dientes lavados y casi a punto de dormir, y llego y me encuentro un circo, almohadas en el suelo, algarabía, gritos, juguetes regados, ahí hay estrés. ¿Cómo reacciono yo ante esas situaciones de estrés? Pues depende en gran medida de ese autocuidado. O sea, ¿qué estaba haciendo yo, trabajando y voy a llegar a los gritos o me estaba tomando un cafecito con unas amigas y puedo sortear la situación que me encontré? Yo les digo a los papás, mire, antes de usted abrir la puerta, tómese unos minutos en el parqueadero, en la parada del bus, abajo en el edificio, en la puerta. Respire, estoy feliz, los voy a ver, voy a jugar con ellos, que es lo primero que les voy a decir cuando los veo. O sea, automentalice, se pare y mire para adentro, ¿cómo está? Estaba un día muy difícil, yo no puedo llegar, me bajé del bus, llegué, abrí la puerta y no. Desconectar lo que ha pasado en el trabajo, afuera, que a veces, esa es la razón. Uno llega armado por lo que le sucedió en el trabajo o alguna cosa y ellos no tienen la culpa de nada, pero esa carga no la alcanza uno a soltar antes de entrar. No la suelta, la lleva consigo y entonces se la pone encima. La maleta se la cuelgo a ellos como si ellos tuvieran que cargar también con mi situación, con mi problema, con lo... Y ellos no tienen ni idea de qué está pasando. Lo que tú dices, está el circo, está todo regado, estaban jugando, estaban en su entorno. ¿Qué hacen los niños? Jugar, pasar bueno, desordenar. ¿Cómo llegamos y cómo nos empoderamos en nuestro rol de adulto para ayudarlos a solucionar esa situación? Pero yo no puedo pretender que el niño me entienda, mamá está cansada y pobrecita, mi mamá, hagamos silencio. No, ¿por qué? Porque el niño, empezando, que tuvo todo un día sin mí y que va a querer hablar, contarme, jugar, montarse encima mío. ¿Por qué? Porque me necesita, porque soy su mamá, su papá, su cuidador principal. O sea, la figura significativa de apego. Con esa figura es que quieren estar. Entonces ahí no hay ni niñera, ni empleada, ni abuelita, ni nana, nada. Pero hay veces que pasa lo contrario. Que cuando llega papá y mamá salen corriendo y no quieren saludar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué prefieren estar con el cuidador adicional que está cuidándolos en el día? Y cuando llegan esos papás, ¿por qué salen corriendo? Esa es otra cosa que hay que mirar. ¿Qué estoy haciendo yo que cuando llego no me quiere saludar? O sea, ¿será que es que lo que yo le estoy mostrando a él es no te acerques, no quiero estar contigo? Entonces por eso hay que parar. Antes de abrir esa puerta y respirar y decir, ¿qué les voy a dar en el momento que entre? ¿Y cuál va a ser la percepción que voy a tener de esa situación? Porque la percepción que yo tengo y esa atribución que hago al comportamiento del niño es benévola. O por el contrario, estoy pensando que es un manipulador. O que está llorando y yo llegué y empezó a llorar. Porque a veces pasa que le dicen a uno, no, apenas llego empiezo a llorar. ¿Qué está diciendo con ese llanto? ¿Qué me está diciendo? Que me extrañó, que quiere jugar, que quiere estar conmigo. ¿Cómo respondo a esa necesidad y a esa expectativa? ¿Cómo mentalizo a ese niño? ¿Cómo me meto en mi mente la mente del niño? ¿Cómo atiendo? Y el atender es mirar. Según la teoría del apego, atender es cómo veo su tono muscular, sus ojitos, su carita. Salió corriendo porque no me quiso saludar. Leerlo, ¿no? Todo lo que me está mostrando y así estoy yo también ayudándome a regularme. Porque es que cuando yo leo al niño lo entiendo y voy a esa necesidad que está debajo de ese comportamiento. Entonces yo también me estoy regulando porque soy efectivo en la crianza. Logré que se calmara. Y nos calmamos juntos. La crianza es en doble vía. Ellos lo crían a uno también. Eso iba a decir yo. Muchas veces el pedido de ellos es jugar. Muchas veces lo que necesitamos nosotros para que ellos nos cuiden es jugar con ellos. De eso habla nuestro mamifiesto. Papá, mamá, jugamos. Nuestros niños están llenos de energía. Pueden jugar horas enteras sin parar y seguir con ganas de explorar, pintar y hacer deporte. Los adultos todos los días también tenemos múltiples ocupaciones laborales y familiares. Por eso es frecuente que cuando llegamos a nuestra casa solo queramos descansar. Sin embargo, nos encontramos con nuestros hijos llenos de energía que nos invitan a jugar. Como mamá, quiero hacerles una invitación. Y es que aprovechemos cada minuto con nuestros hijos. Los niños coleccionan momentos y con ellos fortalecen las relaciones con sus familias. Generemos en ellos recuerdos inolvidables que estén llenos de amor y alegría. Juntos estamos tejiendo hogares. Estás viendo Paso a Paso. Mis luces son tu mirada, tus caritas encienden mi felicidad. Mi música son tus palabras y es mi fiesta tu máxima curiosidad. Es mi pólvora tus carcajadas, mi regalo es la paz de tu tranquilidad. Y desde el día que llegaste a casa, todas son noches buenas de Navidad. Tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad. ¡Suscríbete al canal! Con una nostalgia grandísima. Sí, porque y aunque Mónica diga que nada de tristeza, pero tristeza se da mucha. ¿Cuánto tiempo conectada Paso a Paso, Marta? Hace como tres años. Más o menos, mi nieta tiene tres años y medio y los escuché desde que ella tenía como seis mesesitos. Marta, yo no digo que nada de tristeza no es inevitable sentirla, sino que no dejemos que la tristeza nos opague estos cuatro años de alegría. Ese es más o menos el mensaje y con sus mensajes y con sus llamadas y con sus saludos y con sus palabras, así lo vamos logrando. Muchas, muchísimas gracias. Yo quería agradecer el tema de hoy, está espectacular, me conecté mucho con el video, me sacó lágrimas y porque yo lo he vivido, lo viví con mis hijos hace ya casi 30 años y ahora con mi nieta y yo lo único que quiero decirles es que ustedes hacen que ser mamá se lleve con alegría, que uno haya vuelto como a descubrir y a retomar como ese amor por la familia, por los niños, que uno, ustedes nos han enseñado a disfrutar la familia, a volvernos niños para ayudar a nuestros niños, nos han enseñado a jugar, a mirarlos a los ojos, en fin, un día Mónica en un programa dijo, estaban hablando o mostraron una imagen, no sé, donde un niño le dice a su padre, háblame con los ojos y a mí eso me pareció muy bello y se me quedó siempre en el alma y es por eso que desde ese día me agacho a mirar a los ojos a mi nieta para hablarle. Ay, Marta, mejor dicho, yo creo que tenemos que abrir los brazos para darle, para recibir esa nueva temporada de paso a paso porque yo sé que no se puede acabar, tiene que seguir. Bueno, Marta, amanecerá y veremos por ahora, mucha satisfacción de oír esas palabras, yo creo que después de estos cuatro años de trabajo intenso con el corazón, es nuestra mayor retribución, nuestra mayor recompensa, pues nos llena el corazón y como aquí Leo y yo siempre decimos, eso, eso que ustedes dicen y que ustedes expresan, llena de sentido lo que hemos hecho y lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo desde donde estemos, muchas, muchas gracias, un abrazo enorme, ojalá nos puedan acompañar el viernes y nos miremos a los ojos, Marta, muchas gracias. Estamos hablando, Paola, del autocuidado y es importante tener quien nos ayude a autorregularnos, muchas veces puede ser la pareja, otras veces será alguien externo, pero a veces se complica la cosa también cuando es familia monoparental, cuando es una mamá o un papá que está con toda la carga encima, ¿qué hacer ahí en esos casos? Sí, tienes todas las razones, es muy difícil, no es fácil y de hecho pues la crianza no es fácil, ¿cierto? Porque sale esa niña, ese niño herido que todos tenemos y sale ese niño desatendido, entonces a veces como que queremos ponerle otra carga a los niños, a nuestros hijos, que no nos pueden con esa carga y yo pienso que hay muchos recursos como la lectura, como paso a paso, meterse en un canal de YouTube a mirar un buen programa que me enseñe, esas frases, mira es que a mí me ha funcionado, yo tengo las frases pegadas en diferentes partes de la casa y yo cuando estoy así brava con mis hijos yo veo la frase de Jane Nelson, ¿a quién se le ocurre la loca idea que para que un niño se porte bien primero hay que hacerlo sentir mal? y yo paro y yo sí, tienes razón, ¿qué me pasa? Entonces eso es una buena estrategia, peguen frases, métase al baño a respirar, échese agüita en la cara, haga una oración, la espiritualidad es supremamente importante. Frase que Leo pegaría. ¿Cuál pegarías tú? No, me estaba contando, me estaba esperando el turno para, es que Marta me hizo acordar de una frase que escuché alguna vez, de un psicólogo también y me marcó mucho y es, ¿qué estoy diciendo, qué estoy haciendo, que los ojos de mis hijos no brillan? Cuando uno mira a los hijos y les ve esa alegría en los ojos, ese brillo en los ojos, uno siente que está haciendo las cosas bien, cuando en su mirada no hay, no está ese brillo, con eso tiene uno para cuestionarse y para... Pues vaya a pegar en el... Eso, hay otra que escuché en un programa de radio que me pareció espectacular, si tratáramos a nuestros amigos como tratamos a nuestros hijos, ¿cuántos amigos tendríamos? Virgen. Entonces mira que esas son cosas que nos hacen clic, otra cosa, una vecina, el sacerdote del barrio, que me gustaría hablar con él, no a confesarme, no, yo no, pero voy a... Padre, estoy que mato a mis hijos, ¿qué hago? Estoy desesperada, trabajo todo el día, llego... Entonces es esa persona, es que figuras significativas de apego uno encuentra en todas partes, se la pegó, es de la cuna a la tumba, decía Bowlby, ¿quién es ese adulto sensible y disponible que te ayude a ti como adulto también? ¿Quién? Mi tía, la abuela, la vecina, la abuelita, la amiguita de mi hija, la profe... Bueno, yo estaba esperando que esta pregunta la hiciera Leo, pero como Leo es como una mamá, seguramente no le ocurrió. Y es que cuando hablamos de este tema del autocuidado y el desborde emocional, casi siempre pensamos en las mujeres, en las mamás, en la mamá, en la loca que grita, echa cantaleta, dice 20 veces lo mismo, no me los aguanto, estoy mamá, estoy jarta, estoy que cojo para el monte, bueno, frases, aquí me podría quedar, sé que los regalo. ¿Qué pasa con los hombres? Pues mira el video, por eso quisimos que el video fuera de un hombre, porque el hombre a veces piensa que no es responsabilidad de él y que vaya donde su mamá, entonces la mamá, y le dicen a la esposa, es que usted los tiene muy malcriados, y resulta que, ¿qué está haciendo, cierto? Es lo mismo, ¿qué está haciendo ese papá para ser sensible y disponible ante las necesidades de sus hijos? ¿Cómo está leyendo esa necesidad? Porque cuando el niño, como este niño que tiene una pataleta en el video, cuando el niño hace, tiene esa conducta, que es una conducta de regulación, que uno la dice, pues la palabra coloquial es pataleta, algo está pasando, algo necesita, ¿qué necesita? Y para eso hay que escuchar con los ojos, ¿cierto? Como lo decía Marta y como lo decías tú alguna vez, papá, escúchame con los ojos. Entonces, mirar, dejar el celular, dejar el periódico llegar y estar presente. El adulto sensible y disponible es el que está, el que está viendo, está escuchando, está oliendo, está mirando esa carita, ese brillo, lo veo triste, ¿qué le pasa? ¿Qué tienes? Me siento en el piso, hablo con él. En el nivel que estemos, llegar a hablar, a conversar, a mirar, a compartir, a jugar con dos carritos. O sea, es que el papá es parte fundamental porque es una figura significativa de apego y el niño se apega, ¿por qué? Primero porque es una conducta de sobrevivencia con la que nacemos todos. Entonces, el niño se apega a todas sus figuras significativas y construye diferentes tipos de apego dependiendo de la respuesta del cuidador. Si el papá no tiene una respuesta sensible y disponible, el niño, como percibe esa respuesta, así va a percibir el mundo. Si la respuesta es amenazante, el mundo es un lugar amenazante. ¿Por qué? Porque el apego son las gafas con las que los niños ven el mundo. Por eso es tan importante ese papá que se vincule, que también se cuide, que también vaya al baño y respire y tenga la frasecita y la lea cuando está muy estresado, muy bravo. Y que compartas, a mí, yo lo digo es porque a mí me pasa con mi esposa y con los mismos hijos. Cuando ese autocuidado se hace de manera integrada con ellos, ellos mismos le dicen a uno. Ah, estás estresadito, ¿cierto? Ah, un ratico, respiro un ratico. Vamos a la línea, porque están los Mari con nosotros, abuela de Matías y de Juan José. Los Mari, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Yo feliz y triste no, porque, o sea, qué enseñanzas tan lindas, el espacio que nos permitieron disfrutar de él y todas las enseñanzas que aprendimos de ustedes. Yo muy agradecida, esperando que nos vuelvan a dar otra oportunidad y desearles lo mejor siempre. Bueno, Luz, nosotros que vamos ahí en la banca, calentando a ver si nos llaman, Luz. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Nosotros también supremamente agradecidos con todos y cada uno de ustedes allá detrás de esas pantallas, porque pues esto se debe es a ustedes, por recibir cada mensaje, cada intención, cada palabra y nosotros firme para lo que sea, ¿sí o no, Luz? Completamente. Con la vía expuesta. Siempre con el amor y para seguirlo haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Quería preguntar sobre lo que veníamos hablando, Paola. Nosotros somos muy dados y aquí hemos aprendido a hacer muchísimas rutinas para nuestros hijos, pero hay que hacer de este autocuidado también una rutina, un tema de algo diario también, porque a veces lo dejamos, no, eso es para el fin de semana, pero nos pegamos una recargada de energía negativa durante la semana. Y voy a hacer aquí un paréntesis para quienes tal vez no se dieron el programa de los algodones, es un ejercicio de la disciplina positiva, donde muestra los algodones en un experimento muy simple, como esos algodones que nos dan paz, que nos dan tranquilidad, como hacer una hora de ejercicio, salir con los amigos, ir al cine sin los hijos, sin el esposo, compartir espacios a solas, irse a hacer un masaje, ir a la tienda de la esquina a tomarse un jugo, lo que sea. Son pequeños algodones que nos ayudan a la hora de autorregularnos. Y ahora sí, para responderle a Leo, para que todos entendamos el tema de los algodones. La rutina es súper importante porque es lo que permite liberar dopamina, y los algodones liberan dopamina, entonces, esa dopamina y esa serotonina que nos permite estar más relajaditos, y que la dopamina se libera cuando hay certidumbre, o sea, cuando hay rutina y certidumbre, yo sé qué va a pasar, y para los niños es súper importante por lo mismo. Entonces, cuando yo sé, y es la hormona de la anticipación, y cuando yo sé que el miércoles es el día que salgo con mi mamá a mercar y me encanta, o a la tienda a hablar con la vecina que me encanta, pues oye, miércoles. Entonces, yo espero ese miércoles con esas ganas, o también cuando ese miércoles es cuando voy al polideportivo a dar la vueltica a la cancha, que es cuando puedo llegar más temprano y me pego las tres vuelticas. Entonces, la rutina ayuda a que ese cerebro baje ese modo alerta y ese modo ataque y esté en modo tranquilo, porque sabe que viene un día que lo va a relajar y lo va a tranquilizar. Entonces, ese algodón debe ser continuado, o sea, que haya esa rutina para que tenga el efecto que obviamente va a tener en el manejo del estrés o en la regulación. Desde esta corriente de la crianza llamada disciplina positiva, siempre se está llamando al uso de esos algodones para evitar esos desbordes emocionales que terminamos los adultos haciendo peores pataletas que los niños, a nuestra manera, pero son las mismas pataletas. ¿Pasa lo contrario? Es decir, hay para muchos excesos de algodones y entonces, no, es que yo... Demasiado relajado. Lo dejé con los abuelos, yo me fui un mes a viajar y llegué y a los tres días me volví para Cancún y entonces volví y tenía un viaje a Santa Marta, los algodones, todos, yo los uso todos los del mundo y eso también es malo irse al otro extremo, ¿qué causan los niños? Total, es que, claro, Moni, lo escucho en consulta todos los días, es supremamente frecuente empezando que ya la misma medicina está promoviendo eso, que el pediatra le dice a los papás, pero en sí unas vacaciones no pasa nada, entonces, ahí quedé tan estresada con el embarazo y yo estoy que nos vamos dos meses para Europa y uno con un bebé cuatro meses, ¿cómo se va dos meses para Europa? Empezando que los primeros años, los primeros tres años, los niños a quien más necesitan para socializar, no es un preescolar. Para socializar, para sentirse seguros, son sus figuras significativas. Sí, es un algodoncito, no la nube entera. No la nube entera, no los paquetes de algodones, entonces, está bien, porque también lo he visto, que entonces yo voy al gimnasio, yo salgo con mis amigas, todos los viernes salimos con mi esposo y los niños, ¿dónde está esa necesidad del niño? No lo dejé llorando, pero es que ahí no, hoy es viernes, yo tengo que salir, entonces, la ley dice, y no me pregunten cuál, porque no me sé el código, pero las necesidades de los niños están por encima de las necesidades de los adultos y que ese algodón nunca esté por encima de las necesidades de los niños. Que no le gusta que yo salga, quédate un momentico, no salgas ese día que él está llorando y está muy mal, no lo dejes llorando, ¿por qué? Si el niño se desregula es porque te necesita, además que esa conducta, esa pataleta, es una conducta de apego. ¿Qué busca la conducta de apego? La proximidad del cuidador principal. ¿Qué pasa cuando ese cuidador principal, mamá, sobre todo, que es las que más estamos, nos vamos, hay duelo? Los niños todos los días que la mamá se va a trabajar, experimentan duelo. Y ese duelo lo viven de determinada manera, dependiendo cómo mamá cuando llega y papá y alrededor que tiene, los adultos que lo cuidan, lo ayudan a manejar ese duelo. Entonces, pasa que cuando se van a viajar, el niño no los quiere ver. Que yo los llamo todos los días por Skype, pero no me quieren mirar. Porque es que el niño se empieza a dar cuenta que esa persona no es sensible a su necesidad. Y simplemente él da media vuelta y busca a quién sí es sensible a su necesidad. Eso definitivamente da cuenta de que no es para nada fácil cuidarnos mientras estamos cuidando a alguien más. Pero hay que hacerlo, ¿sí? Pero ¿cómo encontramos entonces ese equilibrio, ese difícil equilibrio? ¿Es muy difícil? ¿Cómo le vamos ajustando? Es buscar, es mirar para adentro. ¿Qué me gusta hacer? Es que a mí me encanta abordar. Pues busca, todos tenemos celular, un tutorial de YouTube y los martes me voy a sentar a abordar. O cuando llevo al niño al preescolar, entonces yo me voy para una placita, o me voy donde mi vecina, formo un grupo, pero tenemos que hacer. ¿Buscar qué? O buscar a mí, veces es que esta es la que nos promueve y nos ayuda. Vecina, usted que es la que le encanta promover y a que todo el mundo se reúna, ayúdeme que yo quiero abordar. Hagamos un grupito de bordado, salgamos a caminar todos los días. Tenemos que buscar a alguien que nos ayude. Uno solo no es capaz. Entonces le dice a la que sí es como la que mueve, entonces me ayuda, yo quiero caminar. Caminamos juntos. Y uno solo no es capaz, además, porque necesita también quien se quede a cargo del niño. Ah, también, con el niño, es buscar el, exacto, la tía, la abuela, la prima, el mismo esposo. Vea, me voy a adelantar. Sí. El viernes, en nuestro último programa, hay unos regalos para el autocuidado que ustedes van a morir. Ay, yo quiero. Para esos que a veces no lo hacen, porque es que con quien dejó el niño, le tenemos la solución. Vengan y lo descubren para ustedes mismos. Un buen baño, porque uno cuando es mamá ya no se baña igual que como se bañaba soltero. Un buen baño, como en el agua que sea, a mí me gusta caliente y no tengo agua caliente, pues caliento el agua y me echo con el atotubita y compré un jabón que huele rico. Ay, entonces yo me hago el masajito. Pues es que eso es autocuidado, eso es consentirte. Entonces, consentirnos. ¿Saben yo qué hice con mis hijos? Hicimos unos bonitos de autocuidado, de ayudas que yo quiero. Entonces, está el bono del masaje en los pies, el bono de rascada en la cabeza, el bono de que me barran la casa, el gozo que le atrapeen. Esta mañana Amelia me hizo masaje en la espalda, pues pero imagínense el masaje. Y entonces yo le voy dando el bonito, hoy necesito, mira, y lo firmo y todo. Entonces son bobaditas que uno puede hacer una libretica donde escribimos, bono válido por un masaje, bono válido por un abrazo reparador, bono válido por una rascadita de espalda. Y eso entre todos lo podemos hacer y ayuda a conectarnos y también a que yo recibir, como mamá también puedo recibir. Es real, porque uno se vuelve mamá y también se mete en esa filosofía de no tengo derecho ni a enfermar. Eso iba a decir yo, pero lo podemos dejar para hablar después de la pausa, porque muchas veces no pueden, no es porque no tengan tiempo, no es porque no tengan con quien dejar los niños, no es porque no tengan el apoyo de su pareja, sino que la culpa no la deja. Vamos a la pausa con la frase y ya volvemos a paso a paso. Nuestra frase nos dice, lo que no se tiene, no se puede dar, aunque se quiera, aunque se intente. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo paso a paso. Con la familia Tangarife y Giraldo, volvemos a nuestro mamarazzi de paso a paso. Hoy que hablamos del autocuidado. Usted se fue con duda. La culpa, la culpa. Es que muchos... Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y cuando, hoy aquí lo decimos de manera jocosa, pero son frases que todos de manera muy seria decimos en la casa. Estoy mamada. Me quiero ir de esta casa. Yo he dicho, me voy a ir a vivir con mi papá. Me da culpa, me voy a ir con mi papá. No les vuelvo a cocinar, no les vuelvo a hacer nada. No, estoy que cojo palmonte. Claro, vuelvo y la repito. Las decimos, claro, aquí suena charro, pero en el momento en que las decimos estamos... Y luego aparece la culpa por uno sentirse así. Es decir, si esto yo fue lo que soñé, si esto fue por lo que trabajé, fue lo que planeé y es lo que he construido, porque esto está en mis pensamientos, porque incluso las pronuncio y entonces vuelve la mamá arrepentida. La mamá arrepentida que a veces cometemos tantos errores. Y nos damos tan duro. Nos damos muy duro. Hay que darse permiso de sentirse así. Total, es que las emociones están para sentirlas. Además, que son las emociones, nos permiten sobrevivir. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos tanto cuando tenemos tristeza o cuando tenemos rabia? Cuando nosotros, este mismo autor del que hablo, que me encanta, Felipe Lecanalier, él habla de una música que uno empieza a escuchar adentro cuando el niño tiene un comportamiento, uno empieza. Entonces, él dice, ¿qué música estás escuchando? O una música de terror, o la de tiburón, tú, 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 tú. O una música clásica. Yo creo que este papá del video estaba con Mozart. No, pero literal. Literal con Mozart. Entonces, ¿qué música siento yo cuando mi hijo tiene una conducta que a mí me desregula? Entonces, vamos a tratar de cambiar esa música. Y mamás, que vaya a quedar en un punquero dentro todo el tiempo, ¿no? Según eso. Totalmente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo un poco. Sí, esa música, ¿por qué? Tú decías, ¿cómo se da uno cuenta cuál es esa señal de alerta? ¿Qué música estoy todo el tiempo sintiendo en mi cabeza cuando mi hijo me dio? Me va a hablar y yo estoy con esa música. Entonces, tengo que cambiar esa música. Tengo que, más que más, o sea, tengo que pensar más que reaccionar. No es fácil, pero por eso estamos hablando de esos algodones. Y el mindfulness cuando hablamos de la aquí y ahora estoy, o sea, ¿qué necesita? Respiro, me voy para el baño, respiro, que la embarré, la culpa, pero yo puedo reparar. Hijo, te grité, no debí gritar, te tenía muchas rabias, que tuve un día muy difícil. Cociné todo el día, estoy muy cansada, qué pena, disculpa, me vamos a jugar. Voy a estar contigo, ¿qué necesitas? Dime qué quieres, ¿a qué jugamos? Pero uno también puede sentirse triste, sentirse bravo, la embarró, pero venga, puede decir, retomamos, reparamos el error, porque es que ellos están aprendiendo de un humano. Y hacerlo entre todos, porque muchas veces es la misma pareja la que sirve de regulador. A mí me pasa, y muchas veces me dicen, va, estás como alteradito, ¿cierto? Y uno por dentro se muere de la rabia, de la ira. Oye, me lo están diciendo, pero sí, sí, sí. Y solamente con la práctica, cuando volvemos a eso una rutina, cuando socializamos entre la familia estas herramientas, eso se va volviendo efectivo y se va volviendo posible hacerlo. Es que esa rutina de la que tú hablas, podemos tener un viernes de juego de mesa. Entonces, no lo tenemos, inventémonos el juego de mesa. Todos tenemos un parque en la casa. Un triqui. Un triqui, una bobada, el stop, viernes de juego de mesa, el martes de película, entonces, o martes de un programa que queremos todos ver y buscamos y miramos. Es que tenemos que buscar esos espacios para relajarnos y compartir los mismos gustos. ¿A quién no le gusta sentarse a jugar un juego de mesa? A la más grande, al más chiquito, a todos. Entonces, es como yo, y en esos momentos que estoy tan bravo y que me regulé y me salí de mí y que provoco más estrés en el niño. Yo soy el que tengo que parar, no puedo esperar a que el niño sea el que pare y me diga, ay, mami, ven, te ayudo a calmarte, no, eso no va a pasar. Soy yo, el adulto, el que tengo que ayudar a regular al niño, porque es que el niño aprende de mí. Además que el niño, como ve el mundo, es la forma en que yo lo veo a él, porque la autoestima va de afuera hacia adentro. Como me miran, es como yo veo el mundo y como siento que me ven los demás. Entonces, si todo el tiempo tengo esa música de tiburón, pues entonces el niño como va a explorar el mundo con miedo, pensando en que todos lo quieren atacar. María del Pilar está ahí con nosotros, abuela de Emanuel. María del Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy triste. ¿Por qué? No, 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 por la cuestión del programa. Pues mírelos, el espacio tan bueno que nos brindan ustedes, de risa, de todo, de uno ver los anécdotas, uno mismo con los niños, y viéndolas a ustedes con esas anécdotas, no, tristísima. Esperemos que las directivas del canal por lo menos piensen en esto, que no estén pensando solamente en ellos, sino que piensen un poquitico más en los niños, y en esas abuelas que estamos aprendiendo, porque así tengamos hijos ya mayores, estamos aprendiendo. Y en cuanto a la que está la invitada, yo estaba riéndome mucho porque Emanuel tiene cuatro añitos, y el problema de Emanuel es que nos subimos al carro y empieza a mirar todos los números de las placas de los carros. 890, abuela, ese es el 800, el 0, es 809, y pues, ay, es uno, y yo le decía a la doctora, es que en ese momento que hace a uno, y empieza, yo voy a contar hasta el mil, y empieza uno, dos, tres, uy, doctora, y uno, dos, tres, Emanuel, ya, calmate. Esta semana, a mí me toca dos veces, la semana, esta semana, me fui, y me puso todos esos números, y llegué y me los poní, y me decía, este con este, esta, yo sumo este con este, ay, ay, doctora, cómo hay calma uno. ¿Y qué le dijo la doctora? Cuente, cuente con Emanuel, uno, dos. María, muchas gracias, esas abuelas que adoramos en este programa, y esos abuelos, a los mil y un millón, para ponerlo en términos de Emanuel, que nos hemos encontrado, Leo y yo, en el supermercado, en los centros comerciales, en cada vuelta que hacemos, yo creo que los que más se arriman, son los abuelos, soy abuela, y yo le digo a mi hija, que se vea el programa, yo le cuento todas las noches, gracias, gracias a ustedes, los queremos un montón, yo pues, hincha de los abuelos, que vivo a los abuelos. Así es. Bueno, ya nos va acabando el tiempo, se nos va acabando el tiempo, nos va a tocar hacer conclusiones ya. Conclusión final, cuídate, para poder cuidar. Conclusión, automentalicémonos, miren, hay una frase, una palabra, que describe todo lo que debemos hacer, en el cuidado de los niños, y es amar. A, de atender, atender ese cuerpecito, leer, todo lo que me está mostrando. M, de mentalizar, meterme en la mente, la mente del niño. ¿Por qué le gusta tanto contar? Le encanta contar, vamos a contar con él, voy a meterme a contar con él, y le voy a poner retos más grandes, porque le encantan los números. Qué envidio. A, de automentalizar, ¿por qué me estresa tanto? ¿Cuándo cuenta? ¿Por qué cuando habla me estresa tanto? Entonces, voy a idearme un juego, para cuando estemos en el carro, hable de otras cosas, o para que haga, la ley del silencio, un minuto, el que hable primero, el conejo será, no sé, bueno, nos vamos inventando cosas, para que, si me molesta tanto que hable, ¿qué hago para que? Eso no me moleste. Y, de regular. Entonces, para yo poder regular, primero, atiendo, mentalizo, automentalizo, y después regulo, porque no puedo regular, sin haber hecho lo anterior. Tengo que primero, atender, ¿qué necesita? ¿Por qué está así? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita de mí? ¿Y por qué para mí es tan difícil? Y esos algodones de los que hemos hablado. Buenísimo. Gracias. A ustedes. Navidad. Gracias, lo mismo. Feliz año. 400, ¿cuántos fue que dije? 435. Gracias. Y más, por estar aquí, por estar siempre disponible, a acompañarnos en este crecimiento con Paso a Paso, y bueno, la vida seguramente nos volverá a juntar en estos quehaceres de trabajar por los niños, por los niños felices, por las familias más felices, por tejer cada uno de los hogares. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias por acompañarnos, Levito. Nos vemos mañana, con otro Paso a Paso. Aquí estaremos. Chao, chao. 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 Gracias.